La gloria y la honra para nuestro Padre Celestial que siempre nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Gloria al Señor. Últimamente ha escuchado a muchos creyentes decir que no les gusta estudiar la palabra de Dios, que no les gusta meditar en ella, es aburrida, que se aburren, que los cansan. Yo me pregunto, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo alimentan su espíritu? ¿Cómo alimentan su vida? Amén. Gloria al Señor. Si nuestro Señor dijo que no solo el pan vive en la onda, sino de toda palabra que sale en la boca de Jehová. Amén. Amén. Aleluya. También nos dijo nuestro Señor Jesús que su palabra es vida. Amén. Es espíritu y vida. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo reciben del Señor? ¿Con qué está trabajando el Espíritu Santo en su vida? Si a Dios no le gusta la palabra, si no reciben la palabra, si no estudian la palabra, si no meditan la palabra, si no ponen la palabra de Dios en sus corazones, la atesoran. Amén. Para que el Espíritu Santo le hable. Amén. Yo no lo puedo entender eso, pero vayamos a la palabra de Dios. Y vamos a Josué, al capítulo 1, versículo 8. Y esto fue cuando el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, comisionó a Josué para que guiara a los hebreos a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¿Cierto? Y miren lo que le dijo nuestro Padre Celestial a Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros podríamos decir hoy la palabra de Dios. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Con todo. Amén. Escuche claro lo que dice aquí. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Escuche. Para que guardes, quiere decir que hagas. Y hagas conforme, guardes, hagas conforme. Anda tú, guarda la palabra en tu corazón. ¿Para qué? Para ser conforme a la palabra. Conforme a las instrucciones de Dios. Y sabemos que la Biblia, la Santa Biblia, las instrucciones de nuestro Padre Celestial para nosotros. Amén. Para que hagas conforme a todo lo que leen está escrito. En él está escrito, en el libro. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Amén. La atesoramos en nuestro corazón y hacemos conforme prosperamos. En todo lo que nuestro Padre Celestial nos manda a hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, puedes ver las instrucciones que hubiera dado por el Señor a Josué. Que meditara en la ley día y noche. ¿Cuándo? Día y noche. Meditara día y noche. Para que no se olvidara cuáles son las instrucciones que nuestro Padre Celestial le estaba dando. Y nosotros tenemos que meditar día y noche en la palabra de Dios para que no olvidemos lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Amén. Aleluya. Vamos a esta escritura. En Deuteronomio, en el capítulo 29. Pasemos allá porque estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Y debemos que la palabra de Dios nos hable solo a nosotros. Deuteronomio 29, en el versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Entonces, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra. No solo es guardar en nuestro corazón, sino tenemos que ponerla por obra. O sea que tenemos que obedecerla. Amén. Y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Tú quieres prosperar? Yo quiero prosperar en todo lo que Dios me manda a hacer. Entonces, tengo que atesorar la palabra y el corazón como un atesoro meditando día y noche. Y después la aplico a mi vida. Amén. O aplico lo que el Señor me está diciendo, como está guiando para que mis caminos sean prósperes. En todo lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. No hay otro camino que hacer. Es meditando su palabra y aplicándola. Amén. Guardar es obedecer. Amén. Tengo que tenerlo claro. Guardar es obedecer. ¿Qué sucede? Cuando obedecemos. Recibimos bendiciones. Y prosperamos. En todo lo que hacemos. Amén. Aleluya. Porque tú no vas a hacer nada que sea contra la palabra de Dios. Cuando tú estás meditando en la palabra de Dios. ¿Cierto? Día y noche. Tú vas a seguir esa guía de la palabra de Dios. Vas a seguir las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Pasemos a Salmo en el capítulo 1. Y miremos. Aleluya. La palabra de Dios. Nuestra guía. Amén. Cuando tú estudies la palabra de Dios. Mírela de esta manera. Que es tu Padre Celestial. Que es un buen Padre. Que te ama. Te está dando instrucciones. Y te está guiando para que te vaya bien en la vida. Y en lo que Él te ha mandado a hacer. Amén. No mire la palabra de Dios como algo aburrido. Como una carga. Mira como las instrucciones de tu Padre Celestial. Tu Padre Bueno. Amén. Salmo capítulo 1. Versículo 1 al 3. Amén. Bienaventurado. Podemos decir bendecido. Próspero. Amén. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla descalmecedores se ha sentado. Sino. Que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ahí está. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, es bendecido el varón, la mujer, que medita de día y noche. Dice, es delicia. En la ley de Jehová es su delicia. O sea que, dice, yo no me aburro. Él no es una carga. Es una delicia. Amén. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Amén. Día y noche. Es una delicia. Deleícate. Dice Jehová, deleítate en mi palabra. Deleítate. Aleluya. Gloria a Dios día y noche. Ahí volvemos a ver que hay que meditar la palabra de Dios día y noche. Amén. Y seguimos leyendo el versículo 3. Dice, cuando tú haces esto, cuando tú medites la palabra de Dios día y noche, la palabra de Dios es tu delicia. Nos dice el verso 3. Será como algo plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Gloria a Dios. Ahí está la llave, hermanos. Está la respuesta. Si no queremos prosperar en todo lo que hacemos, tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. Tenemos que deleitarlo en ella y hacer acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Tú y yo. ¿Por qué no estoy prosperando en lo que estoy haciendo? Amén. Entonces, tengo que volver, ¿cierto? ¿Será que no estoy meditando día y noche en la palabra de Dios y no estoy haciendo acuerdo con ella? Porque podemos meditar, pero hay otro paso que hay que hacer. ¿Si ves? La fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, podemos tener la cabeza llena de la palabra de Dios. Podemos meditarla. Podemos tener memorizados todos los versos. Pero si no hacemos de acuerdo, no aplicamos, no hay prosperidad, no hay bendición, porque no estamos siguiendo. Amén. Entonces, no nos quedemos en meditar. Tenemos que hacer de acuerdo. Como le dijo nuestro Señor a Josué, tienes que hacer de acuerdo. Tú meditas día y noche y haces de acuerdo a lo que está escrito. Amén. Quiere decir, tú sigues los consejos. Amén. Aleluya. Repitamos el versículo 3. Aquí en el Salmo, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? Que medite en la palabra día de Dios día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¡Qué bendición es esta, hermano! Aleluya. Y mire cómo empieza este Salmo 1. Dice, bienaventurado. Quiere decir, bendecido, próspero. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Nuestro Padre nos ama mucho. Dice, ¿cómo prosperar? ¿Cómo ser bendecido? Aleluya. Si bien que es por nuestro beneficio, que nos dice que meditemos en la palabra de Dios, en su palabra día y noche, es por nuestro beneficio, hermano. Entonces, tenemos que leitarnos en la palabra de Dios. Es por los días, es por mis beneficios. Amén. Tú quieres ser beneficiado de la palabra de Dios. Medita día y noche y haz de acuerdo. Amén. Aleluya. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, estamos en una constante comunión con el Señor. Amén. Porque es su palabra. Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Amén. Entonces, Él es la palabra. Amén. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, estamos en comunión con Jesús. Amén. Tenemos una comunión inquebrantable con nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y yo sé que tú quieres tener una comunión inquebrantable con nuestro Señor Jesús. Por ahí nos dice nuestro Padre Celestial. Meditamos en su palabra día y noche. Jesús es el verbo. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos al Salmo 119. Este es un Salmo que habla de la palabra de Dios. Es un Salmo largo. Pero yo te invito que lo hagas parte de tu devocional. Amén. Porque habla de la palabra de Dios y de meditar la palabra de Dios. Y hazlo parte de tu devocional. Yo ya lo hice parte de mi devocional, hermano. Lo he aplicado a mi devocional. Lo he puesto parte de mi devocional. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y te invito a ti. Que lo hagas parte de tu devocional. Para que nos ayude a cambiar la mente que tenemos. ¿Cierto? A transformarnos. Amén. Y empecemos a apreciar más la palabra de Dios. Gloria al Señor. La empecemos a apreciar más. Y no cometamos tantos errores. Porque si seguimos. Le hacemos de acuerdo. Seguimos los consejos de nuestro Padre Celestial. Eh. No cometemos muchos errores, hermano. Entonces, cambiamos la mente. Pero, gloria al Señor. Hoy. Hoy. Es un nuevo día. Un nuevo día para empezar. ¿Cierto? Un nuevo día. Empecemos hoy. Con nuestro Padre Celestial. De esta manera. Si hoy yo me arrepiento. Él borra todo. ¿Cierto? Y es un nuevo comienzo. Amén. Ya no se recuerda más. De mi error de ayer. ¿Cierto? Y ya no se recuerda más de mi error de ayer. O la pereza de no estudiar su palabra. Hoy. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un nuevo día. Y Él dice que Él nos perdona y ya no se recuerda más de nuestros errores. Entonces, hoy comienza. Comienza hoy a deleitarte en la Palabra de Dios. Comienza hoy a meditar en la Palabra de Dios. Comienza hoy a deleitarte en la Palabra de Dios. Comienza hoy a amar la Palabra de Dios. Porque amar la Palabra de Dios es amar a Dios y amar a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día, hermano. Olvídate de ayer. Olvídate. Amén. Gloria al Señor hoy. Amén. Entonces, Salmo 119. Comencemos en el versículo 1 y leamos hasta el 15. Dice, vamos a leer algunos versos de Salmo 109. Es un Salmo largo. Como te digo, tú en tu tiempo de devocional lo puedes estudiar todo. Y verás que te enamorará de la Palabra de Dios. Pero hoy vamos a leer unos versos. Comencemos en versículo 1, Salmo 119. Bienaventurados. Bienaventurados. Ahí está de nuevo. Bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecida. Bendecida. Bienaventurados perfecto de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados. Podemos poner ahí bendecidos. Los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios los encarga a nosotros. O sea, guardando mandamientos que los sigamos. Que los desgamos. Amén. Aleluya. Está hablando de su palabra. No te vaya la ley. Oh, que nosotros no estamos en la ley. No quiero que te vayas en la ley. Es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiera tus justos juicios. Tu estatutos guardaré. No me des enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Entonces tú quieres guiar a un joven. Tú le dices guarda la palabra de Dios. Hay que enseñar a los jóvenes que amen la palabra de Dios. Amén. Tenemos que amar la palabra. Y los mayores también. Pero mira que la instrucción que nos da nuestro Padre Celestial. Tú quieres que un joven limpie su camino. Que guarde la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos jóvenes. ¿Cierto? Hicimos a los jóvenes. Jóvenes. Estudien la palabra. Y los mediten día y noche. Y síganla. Porque eso le ayuda a limpiar su camino. Amén. Porque es la instrucción de nuestro Padre Celestial. De nuestro Padre bueno. Amén. ¿Con qué limpiarán su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes de enviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Bendito tú hoy probado. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los vicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Se goza en la cual crees. Me gozo en tu palabra, Señor. Me gozo en tu palabra, Señor. Dígame. Me gozo en tu palabra, Señor. Dice. Más que toda riqueza. Pero muchas personas están buscando la riqueza. En vez de buscar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Si el Señor nos dijo que si seguimos su palabra. Si invitamos su palabra día y noche. Y hacemos de acuerdo. Dice. Que en todo lo que hagamos prosperamos. Entonces, primero esto. Para que venga la prosperidad. Pero muchos están buscando primero que es la prosperidad. Amén. Aleluya. Repitamos el verso 14. Me he gozado en camino de tus testimonios. Su palabra, su palabra. Más que toda tu riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regociaré en tu estatuto. No me olvidaré de tus palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nos dice que meditemos día y noche. Para que no nos olvidemos de su palabra. De su camino. De su estatuto. De su consejo. Amén. Gloria al Señor. Saltemos al versículo 97. Vamos a leer hasta el 105. Amén. Leamos. Dice la palabra de Dios. Gloria a nuestro Padre celestial. Y nos dice. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. O cuánto amo yo tu ley. Tu palabra. Todo el día. Es ella mi meditación. Todo el día. Día y noche. O sea. Que el salmista. Estaba haciendo algún oficio. Estaba meditando en la palabra. Yo estaba comiendo. Estaba meditando en la palabra. Todo el día. No había una pausa. Y podemos vivir así hermanos. Podemos estar haciendo lo que estemos haciendo. Estaba puesto en la oficina. En tu trabajo. O en lo que sea. Y tu puedes meditar en la palabra de Dios. Al mismo tiempo. Amén. Todo el día. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 98. Me has hecho más sabios que mis enemigos. Gloria al Señor. Los beneficios. De meditar en la palabra de Dios. Día y noche. Me has hecho más sabios que mis enemigos. Con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. ¿Por qué? Porque meditas día y noche. Más que todo mi enseñador. He entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Tu palabra es mi meditación. Más que los viejos. He entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino. De todo mal camino contuve mis pies. Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mí tus palabras. Oh, gloria a Dios. Más que la miel a mi boca. Tú has probado la miel. Qué dulce la miel, ¿cierto? Pero el salmista nos dice que su palabra. Es más dulce que la miel. Gloria al Señor. De tu mandamiento he adquirido inteligencia. Gloria a Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Quiere decir. Si yo sigo la palabra de Dios. Y tú sigues la palabra de Dios. Nos tropezamos. Todo el trompiezo nos llega. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios. Qué tristeza que tenemos que tropezar. Porque no seguimos los consejos de Dios. Es una tristeza. No es la voluntad de Dios que nosotros tropecemos. Por eso nos ha dado su santa palabra. Como tú, tú eres padre. Tú eres madre. Tú no quieres que tus hijos trompieses. Por eso los aconsejas. ¿Cierto? Porque tú no quieres. Por eso nuestro Padre Celestial. Nos ha dejado su mandamiento. Su palabra. Su consejo. Su sabiduría. Para que la sigamos. Y nos tropecemos. Porque Él es un Padre bueno. Él nos ama. ¿Sí ven? Dios no te está poniendo carga. Te está instruyendo. Me está instruyendo. Pero tenemos que seguir. Para nosotros pisar. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios te guía. En una profunda relación con el Señor Jesús. Cuando nosotros meditamos la palabra día y noche. Entramos en una relación íntima. Profunda con nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. La palabra de Dios. Te guía paso a paso. Y te enseña el camino que debes seguir. La palabra de Dios. Aleluya. Proverbios. Capítulo 6. Versículo 23. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida. La reprensión que te instruye. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes? Hasta cuando tú crees que la palabra de Dios te está reprendiendo. Te está instruyendo. Eso es lo que está haciendo. No digas. Ay. Qué palabra tan dura. No. Señor te está instruyendo. Recibelas. Amala. Es tu Padre. Siempre. Cuando escuches la palabra de Dios. Cuando estudies la palabra de Dios. Es tu Padre. Que te ama. Que te está hablando. Recibelas. Es tu Padre Celestial. Hablándote a ti. Aconsejándote. Que siga su palabra. Para que te vaya bien. Para que prosperes en todo lo que hagas. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Para ti. Para mí. Que prosperemos. Que nos vaya bien en todo lo que hagamos. De acuerdo a su voluntad. Amén. Aleluya. Hay que recibir. Toda la palabra de Dios. Y sus correcciones. Para que. Nos den. Sabiduría. Y vida. Amén. Pasemos a Colosenses. Al capítulo 3. Miremos el versículo 16. Colosenses. Capítulo 3. Versículo 16. Le damos juntos hermanos. Hermanos. Y esto nos dice la palabra de Dios. La palabra. De Cristo. Amén. Recuerda que él es el verbo. Aleluya. La palabra de Cristo. More en abundancia. En vosotros. Como va a morar la abundancia en nosotros. Si meditamos día y noche. Enseñándoos. Y exhortándoos. Unos. A otros. En toda sabiduría. Amén. Está escuchando. Que la palabra de Cristo. More. En abundancia. En nosotros. Enseñándonos. Y exhortándonos. Unos. A otros. En toda sabiduría. Escucha mi hermano. Escucha mi hermano. De la abundancia del corazón. La boca habla. Entonces por eso nos dice. Que nos llenemos. Que la palabra de Dios. More en nosotros. Nosotros. Dentro de nosotros. Abundantemente. Y así podemos soltarnos. Unos. A otros. Con sabiduría. Cierto. Entonces cuando nosotros. Abrimos la boca. Cuando la. La palabra de Dios. La palabra de Cristo. Como dice aquí. La palabra de Cristo. Amén. Aleluya. Mora. Abundantemente. O mora en abundancia. En vosotros. En nuestros corazones. Somos sabios. Amén. Entonces cuando nosotros. Abrimos la boca. La abrimos con. Sabiduría. Amén. Y nos sigue. La última parte. De este verso. Cantando con gracia. En vuestros corazones. Al Señor. Al Señor. Con salmos. Einos. Y canticos espirituales. Estamos llenos. De Dios. Llenos. De Dios. Si la palabra de Dios. Abunda. O. O mora. Abundante. Y con abundancia. En. Vosotros. Vamos a decir. En nuestros corazones. Cierto. Lleno de la palabra de Dios. Que queremos cantarle al Señor. Que queremos alabar al Señor. Y abrimos la boca con. Sabiduría. Cuando abrimos la boca. Sabes que. Palabras de sabiduría. Hermanos. Pero como. Vamos a morar. La palabra de Dios. Abundantemente. Nosotros. Si la necesitamos. Día. Y noche. Amén. Día. Y noche. Estudia. Piensa. Medita. Memoriza. Cree. Y vive. La palabra. De Dios. Para que sea. Parte de ti. Y sea. Que sea. Lo que el Señor. Dice. Que eres. Aleluya. Hermanos. Que tú. Te enamores. De la palabra. De Dios. Esa es mi oración. Para ti. Que tú. Te enamores. De la palabra. De Dios. Que reciba. Toda la palabra. De Dios. Y que la atesore. En tu corazón. Recuerda. Es tu padre celestial. Que te está hablando. Que te está. Exhortando. Para que ames. Su palabra. Porque él quiere. Que tú. Prosperes. Y seas bendecido. Para su gloria. Amén.